Buenos días para todos. Realmente el Señor nos ha bendecido admirablemente y como nos dice un salmo, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Y es que estamos alegres porque realmente hemos iniciado la gran peregrinación mariana con un éxito maravilloso. La fe de la gente que nos ha recibido, la participación de todas las personas, de todos los entes de las dos paráquias que hemos visitado, ha sido maravilloso. Me acompaña uno de los sacerdotes, el párroco de la parroquia La Inmaculada Concepción de Socotá, Padre Víctor Rincón. Cuéntenos algo de la experiencia vivida en el día de hoy. Monseñor, muy buenos días, muy buenos días para todos en este 14 del mes de septiembre, un día muy especial dedicado al Señor de los Milagros y en el segundo día de nuestra gran peregrinación diosesana. El día de ayer tuvimos una experiencia maravillosa en las parroquias de Jericó, en donde se hizo un recibimiento por parte de las autoridades civiles, militares y por supuesto eclesiásticas. Y también, por supuesto, en Socotá, en el sector de Peñablanca, un lugar muy accidentado históricamente, Monseñor, para pedirle a la Virgencita que interceda por nosotros y que proteja a todos nuestros transeúntes, a todos quienes circulamos por esta vía. Aquí, en Socotá, un recibimiento muy especial por parte de las autoridades civiles, militares, por parte también, por supuesto, de las autoridades de policía y de defensa civil. Es un orgullo para Socotá y hoy, por supuesto, Monseñor, me sorprendí hace un momento cuando Camilito, el director de comunicaciones de nuestra diócesis, nos decía, es que hemos alcanzado una cifra histórica en visualizaciones, 76 mil y algo más, nos decía, ¿no? Ojalá sigan creciendo, no solamente en las redes sociales, sino también en número. En Socotá, realmente nos sentimos bendecidos por el Señor. Gracias, Monseñor, por su visita y por traernos a la Virgencita de Monguí, nuestra reina de Boyacá y patrona de nuestra diócesis de Vitamazogamo. Bueno, con esta gran alegría continuamos recorriendo nuestra diócesis y el día de hoy estaremos visitando dos parroquias más. La parroquia San Pablo Apóstol de los Pinos, en la mañana y en la tarde, Nuestra Señora de la Candelaria, en Socha. De manera que les iremos comentando las buenas noticias que el Señor nos va regalando en cada uno de los días. Que Nuestra Madre, la Santísima Virgen María, nos proteja y nos guarde siempre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. No olvidemos que mañana, el día 15, tenemos una jornada de oración unidos a toda la provincia eclesiástica de Tunja y también han sido invitados los hermanos de los diversos grupos religiosos de nuestra diócesis. Todos estamos unidos en oración por tantas necesidades que tenemos. Buen día para todos.